Esta vez vamos a injertar un pedacito de pitahaya en este video Compré unos piecitos exóticos de este cactus y los puse aquí a remojar un ratito Aquí al fondo sale el que vamos a injertar, que es un Godzilla Primero vamos a escoger donde, acá tengo todas mis pitahayas listas para injertar Todas estas las fui consiguiendo poquito a poquito, no son una variedad exclusiva Son simplemente unas cuantas aquí con moncitas Vamos a escoger este de aquí, este está grandecito, está gordito, está enraizado Y tiene buen crecimiento en la parte de arriba Así que me va a funcionar muy bien para este injerto del día de hoy Aquí ya tenemos todo listo para hacer nuestro injerto Aquí está el piecito, míralo nada más como está chiquito Ya se hidrató un poquito al estar en el agua No quiero esperar a que saque raíces porque va a ser muy lento Así que lo vamos a injertar Fue un regalito muy bonito, lo aprecio mucho Y si, cuando lo pedí me dijeron que este era para injertar Aquí te dejo los datos de donde lo compré Estas de aquí son unas pinzas que me pedí por Aliexpress Llegaron más o menos como en un mes, llegaron bien rápido Son para cortar los plásticos, pero aquí los vamos a utilizar para hacer injertos Esta se supone que es para hacer injertos de espinas Pero esos injertos los voy a hacer en otro video Vamos a empezar a desinfectar todo Aquí tengo un líquido de amplio espectro para desinfectar Y vamos a aplicarle a las cuchillas, aquí al cuchillito, a las manos, a todo lo que vamos a utilizar Ahora sí, ya estamos listos para hacer un corte Vamos a buscar una forma de que quede el corte lo más recto posible Aquí esta pitajera está creciendo de lado Pero aún así vamos a buscar la forma de hacerlo lo más horizontal que se pueda Hacer los reajustes que sean necesarios Con esta navajita que acabamos de comprar La voy a utilizar para hacer unos cortes que me dejen hacer unos ángulos externos por esta plantita Que sí me ha costado un buen de trabajo Y también voy a utilizarla para morderla del centro aquí a la pitajera O sea, hacerle un corte bien... Como de 90 grados hacia adentro para que esto pueda embonar Ni se grabó esa parte horrible cuando el celular te falla y ya no lo puedes repetir Pero ya hice el cortecito con las tijeras en la pitajaya que va a ser por tu injerto Ahora con esta vamos a intentar reducir lo más que podamos esta parte que está como lignificada Que está aquí en las orillitas, parte del centro Dejar expuesto lo más que se puede carnitar Y ahorita vamos a utilizar las tijeras para emparejar e intentar hacer un corte Que pueda embonar lo mejor posible con el de allá atrás Listo, ahí quedó Ahora ya podemos hacerle el desnivel con estas pinzas El corte es mucho más rápido y más fácil con esto que con el cuchillo Y con esto ya le puedo dar la forma y el ángulo lo más parecido al que hice en el porte injerto Esto con la intención de que pueda embonar un poquito mejor No quiero hacerlo tanto como el injerto que se destaca Donde se libera el centro de las vascular y se inserta en el otro Aquí nada más va a ser por contacto Pero un contacto lo más pegadito que se pueda entre ambas plantas Y pues quedaría más o menos bien Pero aquí con la cinta y con una buena apretada vamos a intentar que funcione Usamos esta cinta para alimentos y vamos a intentar al mismo tiempo que sostenemos el injerto Este pedacito Intentar ir apretando la cinta Esta cinta es autoadherente así que funciona súper bien para estos injertos Nada más aquí pues hay que batallarle un poquito Y sí, sí cuesta un poco de trabajo intentar que quede todo esto apretadito Que no se caiga el piecito Y pues aquí como un poquito la hemaña y esfuerzo ya queda, queda súper bien Algo que hay que tener muy en cuenta cuando estamos haciendo esto Es que no debemos apretar de más Ya que si apretamos mucho podemos dañar el corte injerto o el piecito que estamos injertando Y si hay daño no se van a poder unir bien las células Y el injerto pues va a fallar terriblemente Entonces pues aquí buscarle algo que se sienta firme, que no se mueva el cactus Pero que no se vea ahí un manchón oscuro que indica que hay un daño en los cactus Que fueron injertados Y si hubiera el de los cactus ¡Vamos ver el video! ¡Avamos anda! ¡Vamos ver! ¡ bajistos vemos! y listo ya quedó bien apretadita bien firme y parece ser que todo está bien coinciden muy bien los haces vasculares que son los centros de ambas pitahalles que por ahí es donde pasan principalmente sus nutrientes ahora sigue quitarle este hijuelito porque si no la planta le va a mandar todas sus fuerzas y nutrientes al hijuelito para que se siga multiplicando desarrollando pero ahorita no quiero ahorita quiero que se vaya al injerto y con un cuchillo si es bien complicadísimo entonces para no estar aquí batallando vamos a utilizar unas pinzas de jardinero estas son una chulada para cualquier corte de pitahalles también deben estar bien desinfectadas porque recuerden cualquier corte es una herida expuesta a la intemperie y a cualquier patógeno que quiera afectar a nuestra plantilla ya que hicimos los cortes ahora vamos a aplicar un poquito de azufre con el resante a estas heridas para que puedan sanar muy bien y no vaya a entrar algún hongo que pueda matar nuestras plantitas esto nos va a ayudar a acelerar el proceso de cicatrización de las plantitas evita que te caigan las manos porque si deja un olor horrible y no es muy sano esto así que hay que lavarnos muy bien después de utilizar cualquiera de estos productos agrícolas y listo acabamos ahora sólo vamos a ponerla en un lugar sombradito que no esté expuesto a luz directa y a esperar un poquito no vamos a esperar nada ya tengo la segunda parte aquí ya pasaron 15 días y vamos a quitarle la cinta vamos a ver qué tan bien nos fue con este injerto espero que sí esta parte es como la más nerviosa y ansiosa porque ya lo quería hacer desde hace mucho tiempo pero no vamos a esperarnos y con mucho cuidado vamos a ir quitando aquí porque si lo hacemos muy fuerte lo vamos a despegar y no no quiero despegarlo pero bueno esto también sería una señal de que no pegó muy bien pero aquí ya se ve que todo está muy bien que unos pequeños huecos una coloración roja de oxidación de los cortes que hubo se siente firme en la parte de arriba no se siente deshidratada para el tiempo que a pasar después de un corte así que parece que todo está bien mira aquí se alcanza a ver un poquito de luz a través de esto ahí no pegó muy bien pero el otro lado se ve un poquito mejor un poquito mejor entonces creo que funcionó muy bien este injerto nada más que pues ahora nos toca seguir esperando y esperar mucho porque después de esto tardan muchísimo en crecer los primeros brotecitos y listo ya pasó más de un mes de que hice este injerto y mira los resultados les salió un montón de hijuelitos a la par a la parte de abajo pero ya se los quite y el de arriba mira nada más ya sacó su primer hijuelito está bien gordito está bien chonchito está a punto de reventarse de lo bien que está asimilando los nutrientes y el agua que está recibiendo en la parte de abajo y tanto fue así que ya empezó a sacar su primer brotecito ya de ahí va a poder tener una planta madre y poder sacar mucho más esquejes o incluso ya poder obtener su fruto porque las variedades ya trabajadas como estas pues dan unos frutos más sabrosos más ricos y esta variedad en especial tiene una forma bien chida pero eso ya lo vamos a ver dentro de unos cuantos meses más nos vemos en el próximo